Cultura La sensibilidad, entusiasmo y alegría que caracteriza la infancia, el grupo coral Semillita Semanal ensaya. Se prepara para ofrecer el concierto decembrino el próximo sábado 10 de diciembre a las 16 horas en el mirador de las escalinatas de los héroes. Invita a María del Carmen Lozada Islas, coordinadora voluntaria del programa Tlaxcala Canta y del mismo coro. Este coro que vamos a presentar, que es así como algo, una verdadera joya para nosotros, es el coro de Semillita Semanal. Estos coros, igual que Tlaxcala Canta, que es el coro de adultos que también va a participar en el concierto decembrino, surgieron a raíz del quinto festival internacional de coros Tlaxcala Canta. Jalet Sánchez Juárez de Santo Toribio Chicot 5 y Guillermo Cortés Flores de Contla de Juan Cuamazzi, ambos integrantes de este coro, comentan de su experiencia e invitan al público en general. Bien, excelente estar en el coro para poder, cuando sea grande, aprender a cantar. Me animé y pues dije, voy a tener la oportunidad para poder cantar. Los invito al coro de Semillita Semanal. El sábado vamos a cantar un repertorio chiquito, que es Noche de Paz y Din Don Din. Todos chicos, todos niños, todos los de Tlaxcala, vengan a este concierto que va a ser el día sábado 10 a las 4 de la tarde en las escalinatas de los héroes. Los esperamos. El concierto se transmitirá por Radio El Tiplano 96.5 de frecuencia modulada de 4 a 5 de la tarde. Pero si usted quiere disfrutar del concierto navideño completo, la cita es en el mirador de las escalinatas frente a la estación de Radio El Tiplano y escuchar las voces de los coros Semillita Semanal y coro de adultos Tlaxcala Canta. Para Sistema de Noticias, Edith López.